La Concejalía de Cultura de Fuenlabrada ha querido ampliar este año su servicio especial de bibliotecas coincidiendo con el periodo de exámenes que se abre ahora en las cinco universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Por eso, dos de sus bibliotecas, la de Fernando de los Ríos y la del Centro Tomás y Valiente, abrirán sus puertas de manera ininterrumpida los fines de semana hasta el 6 de febrero. De este modo, los estudiantes que quieran preparar aquí sus exámenes podrán acceder a sus salas de estudios y consultar sus fondos bibliográficos desde las 9 y media del viernes hasta las 10 de la noche del domingo. Eso sí, durante el horario especial, los servicios de préstamo y el acceso a Internet permanecerán cerrados. Se estima que unos 3.500 alumnos darán uso de estas instalaciones cada fin de semana. Y es que, si fuera necesario, las bibliotecas también ofrecerían espacio en sus salas de lectura juvenil e infantil. De este modo, se llegan a ofrecer hasta 452 puestos de estudio en ambos equipamientos municipales, 232 en la Biblioteca de Fernando de los Ríos y 220 en la del Tomás y Valiente. Tan solo los días festivos, las bibliotecas permanecerán cerradas como es habitual. ¡Suscríbete al canal!